Todas las mentiras que digo en mi contraria deja perfectamente claro que yo soy inocente. ¿En serio? Sí, por eso te digo que muy pronto voy a salir de aquí. Es cuestión de días para que podamos estar juntos. Bueno. ¿Qué es eso? Tranquila, tranquila. Ya me paré de aquí. No tengo ni confianza, me marco. ¿Por qué no me diste a mí? Es muy riesgo, ¿no, Sara? No tengo ni confianza, me voy a estar en peligro si se encuentran caídas en las manos equivocadas. Yo se la puedo entregar a la persona que tenía que estar en el momento muy bueno y muy raro. Eso. Lo que importa es que no se recorra. La mujer lo que fuera a su bello, yo debería hacer pesa de la madre y ella, su hija. No, no, no. Seguirte a separarnos.